Estar charlando en vivo y en directo en este Día del Amigo aquí en la República Argentina en este 20 de julio con uno de los artistas más prestigiosos que tiene el habla hispana allí en Estados Unidos y por eso nos vamos a Miami para charlar con José Nani este talentosísimo artista de la República Argentina afincado ya con sello propio con toda una carrera artística en Estados Unidos y vamos a hablar con él José, los saludamos en el programa de Edgardo Bañera mi nombre es Ariel Marini con Sol Ventura, buenas tardes, ¿cómo le vas desde Argentina? Hola, ¿cómo le va? ¿Cómo te va, Ariel? Muy bien, acá estamos muy contentos de que tengamos una recepción el Día del Amigo y más con la ciudad que me vio a hacer, ¿no es cierto? ¿Qué mejor? Creo que uno quiere la vida, ¿no? Este, tantas cosas, tantos recuerdos y vamos a ser un día tan especial, ¿no? Porque ahí han quedado muchos amigos que este día nos sirve a todos nosotros para poder comunicarnos, ¿no? Tal cual, José, y es un día muy especial y bueno, cuéntenos cómo surgió la idea con los palmeras, cómo fue la posibilidad de realizar este tema que me imagino le llegan las repercusiones en el país y en toda América a los amigos que yo tengo, que es el hit del momento. Bueno, esto nació hace dos años en la pandemia, este es un tema que yo me he compuesto hace mucho tiempo, hace como 7, 8 años y después el día que le hice un programa especial para mi programa, José Luis Urán le presenta para Telefea Internacional y creo que ahí en el Canal 2 ustedes también lo pasan, tuve la suerte de hacer mediante un Zoom la entrevista con Marco Camino y con Cacho Deicas, que ya éramos amigos de hace más de 30 años, ¿no? Porque cuando yo hacía con Quique Dapiaji ahí en el Canal 5, Sonrisas en el 5, ahí tenía una amistad muy grande con los palmeras, entonces cuando estábamos charlando le digo tengo un tema para mandarle a ustedes, se lo mandé, qué sé yo, 15 días antes del Día del Amigo del 2020 y bueno, la situación fue inmediata, ya había varias personas que lo querían grabar, pero ellos fueron quizás más inteligentes que los que se quedaron ahí en el League, entonces por suerte ellos están en una posición muy importante dentro del gusto popular de Argentina y eso también tiene que ver para que el programa, para que el tema haya sido un éxito, ¿no? Un éxito ya que los Días del Amigo es una cosa que hasta tip top, hay una cantidad de gente que se lo va pasando y se ha hecho viral, ¿no? Tal cual, ¿eh? Es hermosísimo, lo ponemos aquí en Canal 2 permanentemente. Y José, en este día, ¿y usted extraña a los amigos de acá, de Argentina? ¿Cómo es vivirlo a la distancia este día tan especial para nosotros? Se vive con mucha nostalgia, pero tengo la suerte de estar emitiendo programas con recuerdos, y por ejemplo tengo recuerdos ahí del día del año 2017, por ejemplo, yo le entregué, o sea, al tener un canal que se llama buenísimo, el año 2017 le entregué un premio que ya lo había recibido Palito Ortega, Carlos Balá, Nicola Vivari, Mercedes Carrera, se lo entregué a Palolo, al querido Palolo, y quedó en recuerdo cuando él falleció, fue una pera muy grande, y estos días, justamente, son unos días que uno recuerda a todos esos amigos, amigos también fueron mi madre, mi padre, que quedaron allí, han quedado mucha gente, ¿no es cierto? El Gardo, cuando teníamos ahí una conexión con una parte musical. Nosotros, uno ha vivido una, digamos, una infancia hermosa ahí en Rosario, donde no existían los celulares, donde no existían las tablets, no existía la computadora, y nos alegrábamos de otra manera, que muchas veces mis nietos y me dicen, ¿cómo hacían ustedes para vivir así? Sí, uno, sinceramente, ha vivido esa etapa, esa niñez, después, bueno, fue la adolescencia, una adolescencia también, fíjate vos que hace, en el año 2017, ahí cuando vino Palolo, yo me había conjuntado con los compañeros de la escuela, yo hice la escuela secundaria en la General Las Heras, que realmente también estos cinco años lo pasé muy bien, entonces han quedado todos esos recuerdos, esos recuerdos son inmemorables. Yo he vivido una infancia y una adolescencia muy, muy, muy buena, después me casé, tuvimos tres hijos, y nos vinimos para, primero, Buenos Aires, en el año 1989, me fui a vivir a Buenos Aires, después de estar casi once años en Buenos Aires, me vine a vivir acá a Miami, y acá fue el despertar, lo que uno tanto había visionado, se destapó acá, gracias a Dios, y hoy, en la actualidad, salgo tres veces, todos los días, por cuatro canales importantes, y el fin de semana por Telefé Internacional. Y aparte, se codea con grandes ídolos, como Antonio Ríos, como Ricky Martin, es decir, súper estrella, que son amigos suyos, ahí José, en Miami, y me imagino que le da un sello distintivo. Pero, mire, estamos cerrando nosotros en lo informativo, y después viene atrás nuestro Alberto J. Aliorente, con el show de AJ, otro seguramente de sus grandes amigos, ¿no? Pero gran, gran, gran amigo, y desde ese día que en el año 2017 hicimos la entrega de los premios, justamente estaba Alberto, y bueno, también fue una cosa muy importante, porque Alberto, cuando yo vivía en Buenos Aires, le mandaba muchas notas desde Buenos Aires, ahí, con artistas también famosos, que le galanaban el programa a él, inclusive, fui y los llevé a Palito Ortega para que inaugurara el estudio principal de Alberto. Así que eso fue también memorable, imagínate los recuerdos que tengo. Tengo muchos, 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 muchísimos recuerdos. Aparte del nacimiento de Darío Fabián, mi hijo, que en el año 1985, 86, lo lanzamos como cantante, y fue, la verdad, tuvo su momento. Y después, bueno, cuando nos fuimos a Buenos Aires, ya pasamos a otra etapa, ¿no? Pero siempre queda el recuerdo de la ciudad que te vio nacer, la ciudad que te vio crecer, y la ciudad que te enseñó los primeros pasos en todo sentido, ¿no es cierto? Porque si hablamos de la vida, yo di mis primeros pasos en Rosario. Si hablamos de la parte que cuando uno empieza en la escuela, mis primeros aprendizajes fueron en la escuela de Rosario. Y cuando empecé a meterme en este profesionalismo de lo que es producción de televisión, de radio y de shows, fue el comienzo ahí en Rosario. Así que fue el despegue. ¿Viste cuando un avión va a salir? Bueno, el despegue fue ahí en la ciudad de Rosario. Realmente. Y valoramos, y por eso es un placer charlar con usted, José, aquellas personas que triunfa. Usted es un grosso, como dicen los chicos ahora, ahí en Miami, realmente reconocido por los grandes cantantes de todo el mundo, y no pierde las raíces. Tal cual. No se olvida dónde salió, como muchos que han salido de acá y que son menos famosos y se nublan, se pierden. Por eso, cuando Edgardo dice, mirá que mañana, ayer me lo contaba anoche, va a salir mi amigo José Nani de Miami. Bueno, un placer que usted todavía se acuerde de estos comienzos acá por la región, ¿eh? Pero yo creo que eso tiene que ser natural en uno, el recordar su nacimiento, su crecimiento. Nadie se puede olvidar. Quizás el hecho de que no quieran decirlo o no quieran hablarlo, no sé por qué muchas veces nos olvidamos de todo eso, quizás es algo que nuestras memorias no deben fallar, salvo que tengamos Alzheimer, pero todavía no tengo la suficiente suerte de que mi cerebro está funcionando bien. Por eso, un recuerdo para todos, aquellos que estén viendo y se acuerdan de los buenos momentos esforzados ahí en la ciudad de Reyes, que me vio a nacer y crecer. Qué bueno. José, le agradecemos mucho. Sáquenos una duda, aquí hay una pileta atrás, está tapada. Sí, 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 una pileta. Una vista más alegre, ¿no? Una vista... Qué bueno. ...muy linda, porque... No, no, no es para decir, oh, fíjense donde vivo, sino es para contagiarlos y decirles que ahora en verano ustedes tienen que disfrutar de la misma vida que estoy disfrutando yo. Porque en verano ese es el único secreto. Claro. No hay otro secreto. ¿Sabes una cosa? Sí. Lo más importante en la vida es no donde estés, sino con quién estés. Totalmente. Si vos sabés apreciar a la persona con quien estás, cualquier lugar es bueno, cualquier lugar es bueno para disfrutarlo con esa persona. Y yo he disfrutado mucho siempre en compañía de mi señora, que hace un año y medio falleció. He disfrutado con mis hijos, disfruto con mis hijos, por supuesto. Disfruto con mis nietos, disfruto con mis amigos, disfruto con la gente que trabajo. Y mientras... Disfruto con ustedes, porque de vez en cuando el otro día con Bañera me sorprende hablando con Lorente. Y esa cosa, bueno, tiene mucho valor. Por eso, no importa dónde estés, sino con quién estés. José, pero usted... ¿En este momento? Miami, nos da ganas de trasladarnos a Miami. Dijo el director Bañera que en cualquier momento lo espera y que se tome un avión y se va. Un día hacemos el informativo allá, ¿eh? Claro. Bueno, sin problema, sin problema. Están invitados, tienen su casa, acá tienen su lugar. Y bienvenido sean, porque justamente a mí hace 22 años me dieron también un espaldarazo así, donde fui recibido por algunos amigos que hoy quedan en el recuerdo. Y tengo un agradecimiento total a todos aquellos que me han brindado esa hospitalidad. Y de la misma manera, cuando viene alguien de allá, lo primero que hago es brindarles esa hospitalidad. Muchos han venido acá y muchos se han quedado y otros han pegado la vuelta. Pero lo lindo es que cuando estos que se quedaron recuerden que alguien los ayudó un poco. Y yo, la mejor manera de retribuir lo bien que se comportaron conmigo en mis comienzos es eso. Brindarles a aquellos que algún día quieren venir acá. Brindarles las puertas y abrir las puertas del corazón para que todos gocen de una vida distinta. Pero la vida es igual, la vida es igual. El asunto es que hay que saber vivirla, ¿ok? José. Gracias, José. Le agradecemos el contacto en exclusiva para nosotros. Un saludo de su amigo Edgardo Bañera. Y gracias, un lujazo que nos dimos de estar en nuestro canal, ¿eh? Bueno, no, no, al contrario, el agradecimiento hacia ustedes por esta también, esta charla de amigos, por ser un día tan especial como el día del amigo allá. ¿Eh? Así que amigos tiene cualquiera, cualquiera puede tenerlos, pero cualquiera no tiene los amigos que yo tengo. Y ustedes son mis amigos. Un abrazo, José. Un abrazo, José. Un gusto. Chao. Hasta luego. Un lujazo, eh, que nos dimos desde Miami, eh, con el amigo José Nani, top, 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 eh. Claro, todo el país, aparte, la trayectoria, eh, la humildad de... Vamos para allá, ¿eh? Que me lo baje este gobierno, porque si no... Pero bueno, tenemos casa, dijo, esta es su casa. Sí, así que vamos. Ya, el director ya tiene la valija en la puerta. El Skype anda bien, ¿eh? Solamente falló el audio, pero lo sacamos rápidamente por teléfono, así que... No, pero bueno, no importa, nos tomamos una semana sabática. Ahí estamos todos. Sí, nos tomamos una semana sabática, sacamos fotos. Acá y nos vamos para allá nosotros, eh. Claro, nos tomamos la semanita sabática y lo visitamos a José Nani. Nosotros cerramos. Cerramos y nos vamos con el video, eh, para... Vamos a cortar la transmisión del Facebook para que no interrumpan el... Tal cual. Buen día y que pasen un día con sus amigos y sus seres queridos. Buenas tardes. ¿Cómo va? ¿Estamos listos? Tres, dos, uno. Tres, dos, uno. Tres, dos, uno. Tres, dos, uno. Amigos tienen cualquiera, cualquiera puede tenerlos, pero no tienen cualquiera de los amigos que yo tengo. Amigos tienen cualquiera, cualquiera puede tenerlos, pero no tienen cualquiera de los amigos que yo tengo. Discutimos tantas cosas, a veces cuesta entendernos, pero quiero a mis amigos, aunque no estemos de acuerdo. Y me siento orgulloso de gozar nuestra amistad y de habernos conocido para juntos caminar. Amigos tienen cualquiera, cualquiera puede tenerlos, pero no tienen cualquiera de los amigos que yo tengo. Amigos tienen cualquiera, cualquiera puede tenerlos, pero no tienen cualquiera de los amigos que yo tengo. Lo que me brinda la vida son amigos de verdad, son amigos para siempre, amigos hasta el final. Los amigos están siempre cuando lo necesitas, son hermanos de la vida que nos dan felicidad. Amigos tienen cualquiera, cualquiera puede tenerlos, pero no tienen cualquiera de los amigos que yo tengo. Amigos tienen cualquiera, cualquiera puede tenerlos, pero no tienen cualquiera de los amigos que yo tengo. Amigos tienen cualquiera, cualquiera puede tenerlos, pero no tienen cualquiera de los amigos que yo tengo. Amigos tienen cualquiera, cualquiera puede tenerlos, pero no tienen cualquiera de los amigos que yo tengo. Y me siento orgulloso de gozar nuestra amistad, por habernos elegido y juntos caminar. Lo que nos brinda la vida son amigos de verdad, son amigos para siempre, amigos hasta el final. Los amigos que yo tengo son amigos de verdad. José Luis, nadie presenta. 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 Gracias.